Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta clásica, que es unos buñeros de bacalao, en este caso picantes, con un golpecito de wasabi, de sésamo de wasabi. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de bacalao desmigado, un huevo, un diente de ajo, perejil fresco picado, una cebollita, un trozo de cebolla, una cucharita de levadura en polvo, aceite de oliva, sal, nuestro sésamo de wasabi, 120 gramos de harina y una cucharita de pimentón picante. Con todo ello, como veis, es muy sencillo y lo tenemos todos en casa. Vamos a hacer nuestra receta rica, rica, rica y una forma de introducir el pescado a los niños. Para variar, empezamos, como es habitual, a picar la cebollita, en este caso muy finamente, porque tiene que prácticamente no notarse dentro de nuestro plato. Si por cualquier cosa alguien tuviera un robo de cocina, le va a quedar muchísimo mejor y el bacalao también lo vamos a picar finamente. Pero bueno, si no, yo lo estoy haciendo a mano para que veáis que se puede hacer perfectamente sin ningún tipo de problema en la cocina con cualquier elemento de los que hay que disponemos cualquiera de nosotros. Cuando tengamos picado la cebolla y el bacalao, lo pasamos a un bol donde empezaremos a meter los todos los ingredientes y mezclaremos. Hemos cascado en un bol, en este caso en vez de uno, dos huevos, porque es un huevo muy grande, pero a lo mejor es suficiente. Pero si no, el único problema que encontréis es que el buñuelo se haga con menos bacalao dentro. Lo batimos bien y añadiremos el perejil picado a él y el ajito que también tenemos que picar y lo mezclaremos con la cebolla y el bacalao picado. El perejil picado ya le añadimos al huevo y vamos a picar finamente el diente de ajo. En el huevo donde tengamos el bacalao, viceversa, en este caso como es más pequeño el bol del huevo, lo añado así, si no sería al revés, mezclamos bien todo y ahora añadiremos el sésamo de wasabi. Y polvereamos un poquito, más o menos como una cucharada sopera, tampoco os paséis, he encontrado un toquecito así que sepa un poquito a wasabi y el crunchy del sésamo, pero tampoco que sea exagerado, los buñuelos son de bacalao. No de wasabi. Entonces, lo que vamos a añadir ahora ya es la puntita de cucharilla de pimentón picante. Añadimos una pizca de pimentón picante. Revolvemos también. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tamizar lo que es la harina y la levadura. Ahora tamizamos lo que es la harina y la levadura y añadiremos un poquito de agua fría para hacer una pasta homogénea que mezclaremos con el resto de los ingredientes. Echamos esta pasta homogénea de harina, heladura y agua sobre el bacalao. Lo mezclamos todo bien. Y lo dejaremos reposar un poquito mientras ponemos el aceite en la sartén. En una sartén hemos puesto aceite especial para frituras que absorbe un 20% menos y en cuanto le dejemos reposar un poquito más esto y empezamos a fríe. Ponemos un plato con papel de cocina para que cuando saquemos los buñuelos absorba el exceso de rasa que tenga. Y lo que vamos a hacer, que ya está esto más que reposado mientras se ha calentado el aceitecillo, es con la ayuda de una cuchara hacer pequeños buñuelos. Y en la misma sartén el buñuelo va a coger su propia forma. No os preocupéis de que se van a quedar bonitos o feos, porque en la misma sartén se van a coger la formilla. No los pongáis juntos y los separando para que al menos el aceite haga algo de cuerpo. Entonces hacéis uno en un extremo de la sartén, otro en el otro. Vais haciendo los cuatro puntos cardinales y luego ya vais añadiendo en otros puntos, pero así conseguís que los buñuelos no se peguen. En cuanto estén un poquito doraditos, los sacáis, no dejéis que se quemen, porque es una pena. Además es suficiente que tengan un color dorado. E ir quitando sobre todo si hay ciertas migas del rebozo o del bacalo que se hayan soltado para evitar que el aceite se nos vaya quemando. Vamos añadiendo más y cuando termine ya todos los buñuelos os los enseño. Nuestros buñuelos de bacalao picantes, terminaos. Un sabor delicioso, yo los he probado y están maravillosos. Tienen ese puntito del picante del pimentón, ese golpecito del wasabi rico del sésamo. Delicioso. Ahora os los enseñamos de cerca. Como veis es un plato muy muy sencillo de hacer. Una forma de introducir a los niños en el pescado sin que prácticamente se entiendan que están comiendo pescado y a cualquiera que no le guste mucho el pescado. Y que queda delicioso. Luego lo hemos acompañado con una pequeña ensaladita de brotes. Que cosa más sana, más rica y más deliciosa. Probarlo y decirme algo. Nuestros buñuelos terminados. Como veis, deliciosos. Un sabor delicioso y acompañados de unos brotes. Que más se puede pedir. Una película y prácticamente sofá. Como que fueran pipas. Un sabor hotel. Un sabor. Un sabor. Un sabor. Gracias.